Un minuto de descanso casi le cuesta la vida a este trabajador de un car wash que en cuestión de segundos es atropellado por este descontrolado taxi negro que lo arrastra por varios metros de la cuadra 5 de la avenida Las Flores en San Juan del Urigancho. En este otro video se observa como Gustavo Maldonado, un ciudadano venezolano, termina atrapado bajo las llantas de este vehículo. La esposa de la víctima al ver la escena entra en desesperación e incluso se desmaya. El hermano del agraviado indicó que producto del accidente su familiar presenta una serie de fracturas en el cuerpo. Los golpes en la cabeza, lo de la fractura del hombro, la columna, gracias a Dios lo que fue de su cadera hacia abajo a los pies, no le sucedió nada como tal, pues él se puede parar, él camina normal, gracias a Dios. Me imagino por lo mismo que estábamos sentados y el golpe lo recibió en la parte superior. Lo que es todos sus brazos, sus codos, todo eso lo tiene un poquito malito, o sea, de raspados y eso. Y lo de la cabeza que fueron tres puntos de sutura y tiene unos cuantos coágulos de sangre en la cabeza. Al momento del accidente otras dos personas se encontraban en el lugar salvándose de milagro. ¿Tú estabas aquí sentado? Aquí sentado. O sea, te pudo haber agarrado. Ajá, fue que de repente nosotros reaccionamos rápido y el pana no le dio chance, pues. Y el tipo en realidad no fue a chocar la buceta, sino que tiró el carro para acá, no sé si vio o no vio y se llevó al compañero de nosotros. ¿Lo arrastrado, valentino? Sí, lo arrastró bastante al finalizar de la pared hasta el otro portón prácticamente. Todo esto lo arrastró. Pero preste atención al siguiente detalle, y es que de este taxi de placa ATV336 bajan cuatro sujetos vestidos con chalecos de la Policía Nacional. Todos eran policías, todos cuando se bajaron, todo esto que eran chalecos de policía, todo eso, pues. Y se bajaron y no dijeron nada ni nada, venían a alta velocidad. ¿No los ayudaron? Sí, ellos se quedaron ahí, nosotros entre todas ayudamos a levantar el carro para sacar al amigo de nosotros, lo sacamos y eso, y estaba vivo, pues. Era como que conmocionado por el impacto y eso, pero estaba vivo, pues, que era lo importante en ese momento. El conductor de este taxi sería un suboficial de la policía que extrañamente no se encuentra detenido. Hasta el momento, lo único que nos ha depositado en sí son 200 soles aparte de los del sobalt. De resto, se ha estado llamando, ha estado pendiente y dice que va a reunir una platita más para podernos ayudar. Los vecinos y comerciantes de la zona piden a la municipalidad instalar un semáforo en el lugar para evitar este tipo de accidentes. Están pidiendo el semáforo porque por acá por la avenida es demasiado peligroso, no se puede ni cruzar. ¿Son constantes los accidentes? Demasiado acá ya, los carros, las motos, inclusive, porque mire, ve, el murito de ahí también lo han botado, demasiado accidente. La comisaría de Caja de Agua se encuentra a cargo de las investigaciones de este accidente, mientras que la víctima continúa internada.